Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar, yo te espero aquí, este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de tu mundo. Exigimos como hay que exigir exigentemente lo exigido, que renuncie Ramón Guillermo Avilero por sus continuas confusiones entre la política, las bolas y el bate. Me refiero con esto al béisbol, como también debería renunciar María Corina Machado por igualada, por querer parecerse a Blanca Ibáñez y por también por gallina crueta. Eso dicen, no me consta, pero que renuncie, chicos. Como también tiene que renunciar, como exigimos exigentemente a lo exigido, Leopoldo López, por su gran inconsciencia de tener un BMW llevando polvo en el garaje de su mamá. Como también, y esto sí es muy importante, debería renunciar el verdadero padre de Miguel Ángel Pérez Pirela y Pedro Carvajalino, un alopésico de nacimiento. Me refiero a Julio Borges. Por esto, he de presentar el topocho de esta semana. ¡Adelante! ¿Qué fue lo que usted le dijo a Maduro? Porque se dice, bueno, que tuviera un percance, una desavenencia. Yo quiero escuchar de sus propias palabras, ¿qué fue lo que usted le dijo? ¿Qué sucedió allí? ¿Qué sucedió allí, diputado? Cuando se acerca Nicolás Maduro, yo por casualidad me tocó justo al frente, en mi silla, y yo le digo, Maduro, creo que ahorita hay una gran oportunidad el día de hoy, de que podamos preguntarle al gobierno los temas que el país está esperando. Bueno, pero eso no fue lo que realmente sucedió. Nosotros tenemos un video que vamos a pasar, diputado, para que usted vea qué importante que se diga la verdad. Tenemos un video donde se demuestra todo lo contrario de lo que usted está diciendo. Ruedalo, por favor. Vicepresidente, disculpe, ¿será que le puedo hacer una preguntita? ¿Cómo hace usted para tener ese cabello tan fundoso, tan asistente, que es brillante el cabello, sedoso? Dígame la receta, vicepresidente. El poder legislativo. Este, este, al rojo vivo, lamentablemente. Ay, diputado. A mí no me interesan sus tendencias sexuales, pero pareciera que usted está muy pendiente del vicepresidente Nicolás Maduro, si come, si se cepilla los dientes. Usted es un diputado, debería más bien estar pendiente de las cosas que le importan al país. Si no, ¿por qué contestó esto en Noticias 24, cuando le hicieron esta llamada? Hacer la réplica de lo que ustedes ahorita publicaron, ¿no? Y yo quisiera decirle muy claro a Maduro lo siguiente. Para mí el concepto pavoso, lo que es verdaderamente pavoso, de verdad, es un hombre que vaya a recibir órdenes a Cuba y que además de todo se pinta el pelo. Eso para mí son las dos cosas más pavosas que un hombre puede incurrir, seguir órdenes. Que le den déjeme de Cuba y pintarse el pelo. De verdad que yo creo que esa es la contestación y la definición de pavoso que yo le quiero dar al vicepresidente Nicolás Maduro. Si él quiere enfrentar eso, puede ser mi respuesta. Pavoso es recibir órdenes de Cuba y pintarse el pelo. Diputado, se dice que usted tiene mal humor todo el tiempo. Esto le provoca problemas estomacales. Y también se dice, bueno, que usted se la pasa en el baño de la asamblea. ¿Qué es lo que usted tiene realmente? Un chorro abierto. ¿Y usted con qué se limpia? ¿Con papel tubalé o jabón? Jabón y no se consigue. También Roberto Malaber dijo unas palabras también en el Canal 8 en BTV, hablando sobre la oposición venezolana, su papel en estas elecciones. Veamos el video y quiero saber qué es lo que opina usted. Son demasiadas las derrotas de la oposición, son muy continuas, ¿no? Del 7 de octubre pierden, el 16 de diciembre pierden, pierden después el 5 en la asamblea, pierden el 9, pierden el Tribunal Supremo de Justicia, pierden en la OEA. Ayer no los recibió insulsa. La oposición, son demasiadas las derrotas, son muy... hay que sentarse a pensar ese montón de derrotas que se le vinieron encima así sin carnaval ni comparsa. Desde, bueno, como decíamos, desde el 7 de octubre hasta hoy. ¿Qué es lo que opina usted? El año pasado volvimos a romper récords. Traspasamos las barreras de acuerdo a las investigaciones que han hecho la universidad. El oficialismo ha dicho muchas veces que María Corina es una actriz, pero a usted también como que le gustan los showsitos, diputado, porque recuerde también que cuando se instaló la Asamblea Nacional, usted también montó su show allí. ¿Pues verdad? No se ría, no se ría, usted sabe muy bien que eso sucedió. Es más, vamos a poner el video para que la gente sepa qué fue lo que sucedió, diputado. De Alí Rodríguez. No sé si el compañero me puede dejar que yo intervenga porque está interrumpiéndola. Yo no le interrumpí, vale. Quítame esto de aquí, quítame esto de aquí, quítame esto de aquí. Quítame esto, quítame. Hasta que no me devuelven el peluquín, no me bajo de acá. Claro. Ah, vale, ¿qué pasó, vale? No me voy a afectar la ceja, Diosdado. Bájate ahí, chico. No tiene peluquín tuyo. Bájate ahí, chico. Bájate de ahí. El diputado Julio Borges se sienta, por favor. Se sienta, por favor. ¡Pencho! 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 Bueno señores, ese fue el capítulo 12 Hay que decirlo, cada capítulo del Topocho Es un sufrimiento en sí mismo Dura un mes, tres meses, seis meses Pero vale la pena esperar tanto tiempo el capítulo 12 Vamos a darle un aplauso a ese muchacho